Hola amigos y amigas, estamos aquí en una escalera, una escalera que nos evoca una historia bastante interesante de la Biblia. Cierta vez, el patriarca Jacob emprendió un viaje, y a mitad del camino se cansó, cogió una piedra, se durmió, y mientras dormía tuvo un sueño, una gran escalera que subía de la tierra hacia el cielo. Y los ángeles de Dios que subían y bajaban. El propio Dios se presentó a Jacob y le hizo una promesa que le iba a proteger, le iba a acompañar y jamás le abandonaría. Una escalera es esto, un puente entre el cielo y la tierra. Un puente que evoca nuestro camino, nuestra vida, nuestras luchas diarias, los desafíos que cada día tenemos que enfrentar, y que evoca también la confianza, la presencia de Dios. Aquí, desde esta escalera, queremos invitarte a hacer con nosotros un viaje, un viaje a través del mundo de la Biblia, de los símbolos, de los personajes, de las historias, y hacer que estas historias de la Biblia entren en contacto con nuestra propia vida. Y desde aquí, encontrar a Dios. Esta es la nueva sesión de nuestro canal de Verbo Divino, La Escalera de Alan. Bienvenidos y bienvenidas.